¡Hola gente! Bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, ha llegado el día. El día de hoy vamos a ver nuevamente en acción a nuestra querida y amada selección ecuatoriana de fútbol. Hoy arrancan los amistosos de preparación previo al Mundial de Qatar 2022. El día de hoy en Estados Unidos nos enfrentamos a un difícil rival y esperemos que Ecuador pueda estar a la altura y se pueda sacar una victoria. Pero más allá de eso, sacar conclusiones importantes pensando justamente en prepararnos de la mejor manera, tanto física como futbolísticamente, para el Mundial de Qatar. Habrán sorpresas, habrán variantes, nuevos jugadores y todo eso Gustavo Alfaro deberá estar anotando, deberá sacar conclusiones para ver qué futbolistas nos pueden servir en el Mundial. Como bien dijo Gustavo Alfaro, ahora es donde podemos cometer errores en estos partidos amistosos, porque ya en el Mundial el mínimo error te deja afuera. Así que sí, sean todos bienvenidos a la previa del Ecuador vs Nigeria que se jugará el día de hoy. Como ya lo mencionamos, hoy día 2 de junio del 2022, 19 horas 30 en Estados Unidos, Ecuador vs Nigeria. Un estadio repleto, se acabaron las entradas para este partido, para este partidazo, para ver en acción a nuestra amada selección del alma. Tenemos noticias, tenemos novedades, en primer lugar arranquemos con Moisés Ramírez, porque Moisés Ramírez en la noche del día de ayer recién pudo viajar a territorio estadounidense. Y de esa forma no estará en este partido, así que es una de las bajas que vamos a tener en el partido vs Nigeria. Moisés Ramírez baja porque recién está llegando y no ha tenido tiempo de preparación. Otro de los jugadores que también sería baja es Romario Ibarra, después de haber jugado a la final de la Liga MX, de igual manera el día de ayer recién estuvo incorporándose a los trabajos de la selección. Por lo cual en tema tiempos no estaría en este primer partido con Nigeria, pero ya para el siguiente partido contra la selección mexicana ya estaría Romario Ibarra. Así que como digo, por tema tiempos no sabemos si es que Gustavo Alfaro lo tomará en cuenta o no al futbolista del Pachuca de México. Otro caso, aunque este tiene más posibilidades de al menos estar en la banca de suplentes. Nos estamos refiriendo a Carlos Grueso. Carlos Grueso llegó hace dos días. Este jugador no fue ni convocado en la primera lista. ¿Por qué? Porque dio positivo de COVID. Sin embargo, en una contraprueba dio negativo y de esta forma lo llaman a la selección ecuatoriana de fútbol. Y como también llega un poco tarde a la preparación, aunque tiene más tiempo que los que vamos a nombrar en este video, Carlos Grueso no sería titular, pero, 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 sí estaría en la banca de suplentes. Así que sí, esto en cuanto al tema de uno de los titulares fijos de hombre de confianza para Gustavo Alfaro, Carlos Grueso. Jordi Caicedo, otro de los jugadores que en principio no estaban convocados, pero que después finalmente sí los terminan llamando. Así fue el caso de Jordi Caicedo, que el día de ayer recién se incorporó a los trabajos con Gustavo Alfaro, con la selección ecuatoriana de fútbol. De igual forma, por temas tiempos, muy poco probable que el día de hoy esté el ecuatoriano Jordi Caicedo a disposición de Gustavo Alfaro, pero eso ya lo tendrá en cuenta el propio entrenador. El día de ayer arregló sus problemas con la visa Jordi Caicedo, viajó y en la tarde llegó a Estados Unidos uniéndose a los trabajos de la selección. Mismo caso que Bayron Castillo. Bayron Castillo tenía un problema legal, por lo cual no podía salir del país. Y ayer en la madrugada arregló este problema. Viajó en la mañana y en la tarde ya pudo unirse a los trabajos. Es más, Romario Ibarra y Bayron Castillo fueron los dos jugadores que llegaron en la tarde para el entrenamiento del día de ayer. Mismo caso, no se sabe si es que Gustavo Alfaro los tomará en cuenta porque recién están llegando y deben de empezar a prepararse, a acoplarse. Entonces vamos a estar muy pendientes, pero esto es decisión plena del entrenador. A ver si es que, aunque sea, están en la banca de suplentes. Entonces, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata también sería baja en el partido del día de hoy. ¿Por qué? Porque otro ecuatoriano que recién llegó el día de ayer. Gonzalo Plata ascendió a la primera división del fútbol español con el Real Valladolid. Entre los festejos, por ahí todo lo que hizo el equipo español por el ascenso. Pues Gonzalo Plata no podía irse directamente a la selección hasta el día de ayer. El día de ayer en la noche se unió Gonzalo Plata y no ha tenido entrenamiento con la selección. Así que por eso mismo también es muy probable que el día de hoy sea una baja para el partido con Nigeria el señor Gonzalo Plata, futbolista del Real Valladolid. Así que sí, todas estas noticias nos confirmó la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol en sus redes sociales. No estamos especulando ni nada. Esto es confirmación oficial de la propia federación. Tanto Moisés Ramírez, Romario Ibarra, Carlos Grueso, Jordi Caicedo, Bayron Castillo y Gonzalo Plata serían las grandes dudas para este compromiso. Algunos no estarán ni en banca de suplentes, mientras otros como Carlos Grueso sí podrían ser considerados, al menos para estar como suplentes en este partido. Así que mucho ojo, estas son las novedades de nuestra tricolor. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos a hablar del once de la selección. Vamos a hablar del posible once de Gustavo Alfaro. Y es que la periodista Josselin Vera ya nos reveló el once de la selección. Recordemos que esta periodista tiene una muy muy buena información y casi nunca se suele equivocar, así que un once casi confirmado. Así saltaría nuestra tricolor del alma. En el arco, Alexander Eldida Domínguez. La pareja de centrales con Félix Torres y Pierre Incapié. Lateral por derecha, Ángelo Preciado. Lateral por izquierda, Pervis Estupiñán. En el medio campo, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco o José Cifuentes. Para dejar en el ataque, a Ener Valencia por izquierda, Ángel Mena por derecha y como delantero centro, Leonardo Campana. Sorpresivo once, sorpresiva alineación. Un once muy titular, creo yo que este once es con jugadores que han estado en este proceso de Gustavo Alfaro en las eliminatorias, pero también tiene novedades, sobre todo en la delantera. Bueno, vamos a analizarlo. Alexander Domínguez, poca duda. Acá la gran incertidumbre es Galíndez o Domínguez. Yo creo que se van a ir turnando en este partido de Domínguez, en el siguiente Galíndez y así sucesivamente. Pero el día de hoy, Dida Domínguez tendrá la oportunidad en el arco. Lateral por derecha, Ángelo Preciado. No estaría Bayron Castillo, así que Ángelo Preciado va a titular en esta posición. La pareja de centrales, por ahí se especulaba que si podían probar a Poroso, si podían probar a Arboleda. Sin embargo, se mantiene con la consolidada dupla Félix Torres, Piero, Incapié. Y lateral por izquierda, se mantiene Pervis, Estupiñán. En la media tenemos novedades. Jackson Méndez en reemplazo de Carlos Rezo. Moisés Caicedo, titular absoluto y hombre de confianza de Alfaro. Y entre Alan Franco y José Cifuentes. Es una de las dudas que tiene el director técnico argentino, o Alan Franco, que fue el titular en todo este proceso de Gustavo Alfaro. Y sobre todo para los últimos partidos, donde rindió a un buen nivel. O José Cifuentes, que es un muy buen futbolista y que está teniendo un buen presente en la MLS. La gran duda e incertidumbre de Gustavo Alfaro de momento. Enor Valencia como extremo por izquierda. Ángel Mena como extremo por derecha. Y como único punta, Leonardo Campana. Así saldría la selección dándole oportunidad al goleador del Inter de Miami. Y una de las figuras que tiene la MLS. Leonardo Campana, que venía tocando la puerta de Alfaro haciendo un buen trabajo. Regresó a la selección y el día de hoy sería titular ni más ni menos para darle oportunidades a Campana. Interesante y sorpresivo once. Yo creo que es una muy buena alineación. Y que estamos seguros que el día de hoy nos darán una gran alegría. ¿Y qué les parece? Así está el once conformado por nuestros ecuatorianos. El once de Gustavo Alfaro. Te estaremos leyendo quién sobra, quién falta. Acá abajo en los comentarios. Y poco más que comentar y añadir. Aquí te vamos a contar todas las novedades. Suscríbete, activa la campanita. Y vamos mi tricolor del alma. Vamos con todo a por la victoria. Adiós.